Con la finalidad de prevenir delitos, pone en marcha el Club Rotario Villa de Carrión, el programa de vecino vigilante. Se invita a las colonias a sumarse a este programa y ponerse en contacto con dicha asociación civil. Le comento que hasta el momento se han sumado ya la unidad habitacional Infonavit, Chapulapa, El Barreal y Cabrera, entre otras colonias. A más tardar en diciembre, confían obtener el registro para que la Cámara de Comercio empiece a funcionar en Atelixco. No obstante, se invitó a los empresarios y comerciantes a afiliarse, además de que ya se inició la tramitación para que el próximo año este organismo pueda hacer el cobro del CIEM, lo que es el Sistema de Información Empresarial Mexicano. Septiembre, denominado el Mes del Testamento. En esta época, los notarios incrementan las horas y días de atención al público en sus oficinas y reducen hasta en un 50% el monto de honorarios correspondientes. Atelixco busca ser sede nacional en noviembre del 2013 del evento denominado Noche de Estrellas, que se realiza simultáneamente en 120 países. Esto y más en Nueve Noticias.